Estamos de regreso con esta transmisión especial de Zona 5 desde Dajabón, la frontera de República Dominicana con Haití. Estamos justo sobre el río Masacre, en el puente que une a ambos países y que es un punto de entrada y de salida entre ambas naciones. Desde aquí vamos a conocer a continuación más sobre un proyecto de desarrollo industrial fundado en el año 2003. Se trata del Parque Industrial y Modelo de Desarrollo Codivi, una iniciativa que al día de hoy cuenta con más de 19 mil empleados en una zona que se caracteriza por la dificultad para generar empleos. De forma adicional, el modelo de desarrollo que se está implementando en este parque industrial, tomando en cuenta muchos aspectos esenciales para la vida de los empleados, se convierte en una referencia importante respecto a cómo se puede impulsar un mayor desarrollo de la zona fronteriza. Vamos a ver la historia que nos tiene Fior de Aliza Blanco a continuación. Con una determinante y clara visión del futuro, hace dos décadas el empresario Fernando Capellán, liderando un equipo, decidió apostar a un novedoso proyecto en la frontera dominico-haitiana. El primer Picasso fue en el 2002, ya en el 2003 nosotros empezamos las operaciones industriales propias nuestras de Grupo M, iniciamos con dos edificios, la producción de pantalones y t-shirts. Instalada en ambos territorios, la compañía de desarrollo industrial CODEBI, ininterrumpidamente, se ha dedicado al mejoramiento de las empobrecidas y apartadas provincias de la zona fronteriza, así lo explica su director comercial, Aníbal Capellán. Tenemos un parque con dos millones de pies cuadrados bajo techo y 19.300 personas laborando aquí, de los cuales hay mil que son expatriados. Ahí en esa categoría tenemos dominicanos, personas de Centroamérica, Estados Unidos y muchos otros países. Estamos hablando que por cada tres empleos formales que creamos aquí en Haití, se crea uno en República Dominicana por la cadena de suministro. Rafael Domínguez, gerente ejecutivo, expone que este parque industrial, la mayor parte de su territorio, es ocupado por el lado haitiano, donde están instaladas las 28 naves industriales de las empresas que operan en la modalidad de Zona Franca. Actualmente nosotros tenemos unos 13, 14 clientes acá en el parque, de los cuales puedo indicarle marcas como Under Armour, Gap, Victoria's Secret, New Era, entre otras marcas. Dentro de lo textil ya muchas categorías como lo son gorras, forros de colchones, forros de muebles, activewear, que son todas estas camisas nuevas deportivas, con tecnología de dry fit y ese tipo de cosas, ropa íntima de mujer. Estas voces autorizadas destacan que Codebi se rige por las normas establecidas del gobierno haitiano y dominicano. Esta compañía es netamente haitiana, estamos en suelo haitiano, con lo cual nosotros nos regimos bajo los lineamientos y las leyes y las reglas gubernamentales de Haití. Ya en lo que es la parte de Abón, aquí a donde estamos, que es la parte de las villas, ya nos regerentamos con lo que son las leyes y la norma de las leyes dominicanas. Nosotros en Haití estamos amparados bajo una legislación americana que se llama Hope Help, que es una iniciativa que empezó en el 2006, fue la primera versión de ese acuerdo entre los Estados Unidos con Haití, donde es un tratado de libre comercio, que le permite a Haití una dinámica de poder importar materia prima de cualquier parte del mundo, y siempre y cuando sea manufacturado 100% en Haití. Capellán indica que ya del lado dominicano se localiza Villas Codebi, facilidades de hotel y viviendas, que funcionan no solo para sus empleados, sino también para el alquiler de quienes allí deseen permanecer. Está constituido como un hotel, esto inició como unas facilidades de dormitorio en el 2002, ya en el 2010 hicimos una ampliación y lo convertimos en hotel, y a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido evolucionando, ya tenemos muchas amenidades como son gimnasio, piscina, salones de conferencia, y está aperturado ya al público en general. Domínguez expone que Codebi, radicada en la comunidad de Juana Méndez, es una iniciativa que fomenta el desarrollo fronterizo y el dinamismo económico por el impacto en el ecosistema financiero de ambas ciudades. Estamos hablando también de que ese ecosistema financiero también, esas personas requieren de bienes y servicios, que muchas veces, en la mayoría de los casos, pues terminan en el mercado binacional, y también tienen su impacto en lo que es la vida comercial, a través de los hubs comerciales. Alexis Michel asegura que en esta empresa, modelo de desarrollo, donde lleva 13 años siendo entrenador, ha progresado, se siente feliz con la oportunidad laboral que le han brindado. Igual es el sentir de Marisol Castellano, encargada de conserjería, lleva cuatro años aquí, dice, emigró por un mejor porvenir, cada día agradece ser parte del numeroso personal de Codebi. Yo arreglé mi casa, me compré mi motor, que no tenía, venía a pie, me han ayudado con mis hijos también, ellos me han ayudado bastante porque están los dos en la universidad. Este innovador parque industrial brinda a sus miles de colaboradores programas de inclusión social, entre ellos, educación, atención primaria, estancia infantil y otros beneficios para mejorar su calidad de vida. Hoy en día, tanto la zona de Juana Méndez como de Dajabón, yo sin temor a equivocarme, podría decirle que es verdaderamente la capital de la frontera. Codebi, en sus 20 años de labor, ha demostrado que apuesta y se reinventa para el mejoramiento de la vida de la gente en las provincias de la zona fronteriza. Son un modelo industrial innovador en la región. Han aunado esfuerzos y voluntad para que este parque industrial sea un modelo de convivencia y de inclusión con la entrega de empleos dignos en ambos lados de la frontera. ¡Gracias!